Mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo negro, negrito, llévame a ver al doctor Que mi mujer se llama María, mi mujer tenía un dolor Y me dijo negro, negrito, llévame a ver al doctor Enseguida fui corriendo a ver a un especialista Para que a mi mujer la tratara a toda prisa Ella entró en el consultorio y yo afuera me quedé La una, las dos, las tres Y mi mujer no salía Entonces pensé que algo grave pasaría Y cuando llamé al doctor Pa' preguntarle del caso me dijo así No te asustes mi compay, que no es muy grave la cosa Su mujer está Acarantosa Acarantosa Dulce, dulce y delicioso Acarantosa Llévame a tu rico vaciloma Mira con un tumba vacía esa negra no la suelgo esta noche Acarantosa Su mujer es ardente como el sol pero usted no lo hará Acarantosa Póngale la cara dura Acarantosa Compa y ponga sus truquitos Acarantosa Porque su mujer está Acarantosa Pidiendo más cariñito Acarantosa Yo le voy a dar Acarantosa Acarantosa Y lo que quiere gozar Acarantosa 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 Pero cuidado que esta noche la puedo ver con vos de por allá Donde te conté y entonces Acarantosa Acarantosa ¿Qué le pasa? Acarantosa Si usted tiene tremendo pollito y gozo de acertar Acarantosa Acarantosa Póngala a gozar Acarantosa Con pasión, con sabrosura Acarantosa Cambia el paso y a pasura Acarantosa Porque te puede quedar Acarantosa Después no venga a decir Acarantosa Que yo no te dije nada A mi ome bailate A mi ome bailate Aye que voy Egua Ay carantosa, salsa, ay carantosa Pero que buena, que buena, que buena, que buena, que buena Que huele esa negra esta, ay carantosa